Ya ves, siempre acabamos así Solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir ¿Por qué ya no podemos hablar Sin una guerra empezar Y la queremos ganar Y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar Cachando siempre en el mismo error Dándole siempre más valor A todos menos al amor Que hoy no nos deja separar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!